Candy Candy en el manga de Candy Candy. Perdona, en el capítulo anterior, Candy le había escrito una carta a Archie Steele Anipathy y se había encontrado con Mary Jane. Candy, eres un torpe, torpe. Candy, ¿podrías bajar la luz, por favor? Necesito dormir. Perdona. Querido Archie Steele Anipathy, ¿qué estarán haciendo? Suelo escribir sus nombres, me salen las lágrimas de los ojos. Por favor, perdonadme por haberos preocupado. Ahora estoy en los Estados Unidos. Llegar hasta aquí fue toda una aventura en sí misma. Creo que Steele sonreía al leer esto. Él sonreirá. Y que Archie no lo aprobará. Patty y Annie se desmayarán al escuchar los detalles. No os preocupéis. Estoy bien. Estoy inscrita en la escuela de enfermería de Mary Jane. Trabajaré duro en mis estudios hasta que nos veamos. Cuidaos. Volveré a escribir pronto. Apagaré la luz. Buenas noches, Flanny. Terry, señor Albert, como no sé dónde estáis, no os puedo escribir. Estoy haciéndolo bien. No os preocupéis por mí. Cuando nos encontremos otra vez, quizá sea una gran enfermera. ¿Seré una enfermera de la que estéis orgullosos? Seré incluso mejor que la que encontraste en África, señor Albert. Me dio mucho frío. La noche está muy fría. ¿Va todo bien, Frívola? Esto, en fin. Buen trabajo, Frívola. Señora directora, por favor, no me llame Frívola. Los pacientes perderán el respeto por mí. Al menos usa el gorro del lado correcto, si quieres respeto. Torpe. Ahora, a dormir. Si quieren mejorarse pronto, ¿sí o no? Coman bien, duerman bien, tápense bien. Ella es completamente diferente de la persona que conocí en la calle. Entonces, parecía tan frágil. Ella parecía tan fría, pero se preocupa por los pacientes. Una gran amiga de... La señorita Pony. Ellas tienen personalidades completamente supuestas, pero de alguna forma se parecen. Existen diferentes formas de demostrar el amor y amabilidad. Ellas parecen distintas, pero ambas son bondadosas y comprometidas. Espero que no sea a la señorita Mary Jane. ¿A cuál de las dos acabaré pareciéndome? No, espero que no sea Mary Jane. Ese paciente del cuarto especial realmente es un dolor de cuello. No me importa que sea tan rico, tiene que comportarse y obedecer. Nunca había visto tan enfadada a Flanny. No tienes opción, te asignaron a ese paciente porque eres la mejor. ¿Qué tan rico puede ser? No soy segura, pero debe ser lo bastante. Tiene una vasta propiedad cerca del lago. Y también tiene muchas mansiones. Ah, bien. ¿Una propiedad cerca del lago? ¿Mansiones? ¿Y sí? ¿Y sí? Se queja todo el tiempo. Nadie puede poner en su lugar a ese viejo. Con ese carácter entiendo que ni siquiera los miembros de su servicio quieran visitarle. Quiero más. No quiero verlo más. No quiero ocuparme de él. Me pidió que lo llamara querido señor William. Está loco. Es el tío William. Estoy segura. Nunca imaginé que estaba tan cerca. Flanny. Por favor, déjeme ocuparme de ese señor. Me gustaría encargarme de él. Tú eres nueva aquí. ¡Qué absurdo! Incluso Flanny, que es la mejor, tiene dificultades. Por favor. Quiero cuidar realmente de ese paciente. Por favor. ¿Por qué estás tan decidida? Tal vez porque es... ¿Escuchaste que es rico? Eso es falso. Eso es falso. Está bien si lo deseas tanto. Pero te vengo. Te prevengo. Ese paciente es particularmente difícil. Eso me da igual. Tienes un aire de tener confianza en ti. No hablaré a la directora para que no nos cambie. Gracias, Flanny. Al fin podré encontrarme con el tío William. Tío William. Por fin ha llegado el gran día. Lo he esperado tanto. Ella me enerva. Seguro que abandona enseguida. Me pregunto cómo será el tío William. Llevará la barba blanca como el Capitán Niven. Será aún cabezota como la tía Elroy. ¿Condi? ¿Qué cara pondrá cuando me vea? No tendrá ni idea de que estoy aquí. Habrá recibido ya mi carta. Pero, aunque la haya recibido estando enfermo, a lo mejor no la ha leído aún. ¿Y si se enfada conmigo? Tío William. Lo siento mucho. Quiero trabajar duro para convertirme en una buena enfermera. Por favor, no te enfades conmigo. Nunca creí que nos encontráramos en esas circunstancias. Desde aquel día en el que fui adoptada por los Andri. Quise conocerlo para agradecerle. Aquellos días en Letwood. Pasé tan buenos momentos en Londres. El tío William se acerca de mí en ese momento. Haré todo lo que pueda para darle las gracias. Me he quedado dormida. Estaba tan nerviosa por ver al tío William que no he dormido en toda la noche. Ni me di cuenta de cuando Flanny salió. Flanny me comentó ayer... Señora, señora directora. Frívola, ¿te has vuelto a poner al gorro al revés? Buenos días, señora directora. ¿Por qué corres tanto torpe? Perdóneme. Tenía la impresión de estar en una autopista. Flanny me comentó ayer... Tu deseo de cuidar a ese paciente. ¿Estás segura de lo que quieres? Señora directora, soy dispuesta a hacer todo lo posible para que deje de llamarme señorita Frívola. Déjeme probar... O... 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 Yo soy muy... O... Ya sabes que es un paciente muy ovecado... Y no atiende a razones. Obcecado, dije. Ah, sí. Es la consulta del final del pasillo, ¿no? Recuerda que no estás en una autopista. Perdón. Bueno, ve a ver al doctor Frank. Está en... La señora directora dice que es un hombre difícil, es que debe serlo realmente. De todas formas, yo ya sabía que no era como los demás. En el fondo yo sé que es un hombre amable porque él me adoptó. Yo soy el doctor Frank. Buenos días, doctor. Yo me llamo Candy. Aquí está la sala de descanso. El salón está al lado. ¿Y es la habitación del fondo? Shhh. Acaba de dormirse hace un rato. Perdóneme. Shhh. Es una persona de trato muy difícil. Ten mucho cuidado con lo que le digas. Entonces, lo dejo en tus manos. Sí. Puede confiar en mí. El tío abuelo William está detrás de esa puerta. Justo detrás de esa puerta. Tío William. Le daré los mejores cuidados para que recupere pronto su salud. Me encantaría despertarlo para poder hablar con él. Soy Candy, su hija adoptiva. Oh, la manta está fuera de su lugar. Déjame tranquilo. Tío. Tiene los ojos de Anthony. Son azules. Son azules. Tío William. Soy yo, Candy. Tío William, yo cuidaré de usted. No esperaba conocerlo así. Estoy en deuda con usted y le agradezco todos los días lo que ha hecho por mí. Siempre quise conocerlo y agradecerle. Siento haber dejado la escuela. ¿Es por eso por lo que está tan enfadado? Debes estar psicótica. Hablando de tonterías sin parar. Tío William, soy Candy. No me reconoce. Soy su hija adoptiva, Candy Swite Andry. Yo no conozco a nadie con ese nombre. Pero solo oír el nombre de los Andry me hace sentir náuseas. ¿Es el tío William? Tío William. Deja de llamarme tío. Tú puedes llamarme señor William McGregor. ¿Entiendes? No vuelvas a llamarme tío. Oh. ¿McGregor? Sí. Yo me llamo William McGregor. Oh. Usted no es William Andry, entonces. No es el tío William. ¿Cómo me ha confundido con aquel patán de William Andry? Eso es un insulto. Yo no tengo nada que ver con gente igual. No quiero ni oír hablar de los Andry. Mi familia es más respetable. Ha sido una horrible esquiva canción. ¿Cómo? No es una esquiva canción. Ha sido una horrible equivocación. Él no es el tío William. Así que tú eres la hija adoptiva de los Andry. Como oí, el cabeza del clan Andry es un perdedor. ¿Confundirme con ese William Andry? Pequeña e impertinente. Yo podría decir las mismas cosas. ¿Qué? Si es cierto, no tiene nada que ver con el tío William. Aparte del nombre. ¿Qué cosa? Ah. Señor McGregor. Cálmense, señor McGregor. Pasará rápido. Ya te prevení. Señor William McGregor. Tenía los ojos como Anthony. Pero fríos como el hielo. Es verdad, toda la culpa es mía, lo siento. ¿Y tú quieres que no te llame más frívola? No puede continuar. ¿Sabes cuántos William viven en los Estados Unidos? No solo el nombre me ha incluido el engaño. Yo entendí que poseía mansiones tierradas. ¿Y entonces? Estoy apenada. A pesar de todo, no he sido convincente. ¿Qué harás ahora? ¿Eh? Esta es la ficha clínica del señor McGregor. El doctor Frank ha decidido aprobarte una vez más. Oh, sí. Gracias. No se arrepentirá. No cometeré otro error. Bien. Buen coraje. Soy Flanny. ¿Con qué cara podría presentarme al señor McGregor? Era mi primer trabajo. Tengo que hacer un buen papel. Con tal de que se recupere rápido. Todavía está dormido. Parece tranquilo, pero cuando está despierto se enfada por nada. Las flores gustan a todo el mundo. Hagamos como que no hacemos, como que no hemos leído aquel cartel. Traerá un poco de alegría a esta sombra habitación. Mejor ser dulce con el señor McGregor. Lo trataré como si fuese de verdad el tío William. ¿Qué son esas flores? Señor McGregor, usted siempre se despierta así de golpe. ¿Quién eres? ¿Quién eres aquella de antes? Odio las flores. Levántales inmediatamente. Quiero que me perdone por lo que ocurrió antes. Permita que me presente. Mi nombre es Candy y soy la encargada de ocuparme de usted. ¿Candy? ¿Qué casta de nombre común no concuerda con tu cara? Sí, no lo había pensado. Deja de sonreírme y llévate esas flores de la habitación. Sí. Ese hospital es insufrible. Primero me ponen una enfermera con gafas de hielo. ¿Gafas de hielo esa vez, ser Flanny? Y ahora me ponen a una llena de pecas. ¿Qué lugar? Llena de pecas. Cálmate, cálmate. Candy, no debes enfadarte. Eh, tú. Tengo sed. Enseguida. Ah, llena de pecas. Exagerado. ¿Qué es esto, boba? Yo tengo hambre. Oh, perdón. Aquí están las galletas. No me gustan las manzanas. Tráeme un trozo de tarta. Estoy muerta de cansancio. Desemba, Gregor. Empiezo a comprender a Flanny. Me siento como un trapo. He prometido tratarlo como si fuese de verdad el tío William. Debo resistir. Parece que la situación en Europa está empeorando. Lo escuché decir también. Alemania y Australia están amasando tropas. Puede que tenga que intervenir también Estados Unidos. No por ahora el peligro preocupa a Francia e Inglaterra. Pero... Pero... Cierto, hay algo en el aire. Aire de guerra. Señores médicos, les ruego evitar comentarios de conversaciones que podrían alterar a los enfermos. Sí, señora directora. Estos jóvenes médicos... Es una carta para ti. No la leas durante un turno de servicio. Estás ahí frívola. Buenos días, directora. Viene de Londres. Buenos días, señor McGregor. Me han dicho que ya le tomaron la temperatura. Que le gustaría para desayunar. Sumo de naranja, leche... Le tengo todo preparado. Jejeje. Yo no quiero nada. Que estará mirando afuera. Se le ve tan silencioso y triste. Quiere que abra la ventana. Así podrá sentir la tibieza del sol. Ah. Este árbol es espléndido para subir por él. Perdón. No parece difícil escalarlo a la vista. Desde ahí debe ser magnífica. Ah. Esto sí que es vida. Desde aquí podría haber Inglaterra. A propósito, mi carta. Si no me descubre nadie. Una carta de Londres. Alistar Archie, Annie, Patty. Candy, no sabes cuánto nos gusta recibir tus noticias. Tu partida improvisada ha dejado tal vacío. Que no había querido más ni pensar en nuevos inventos. Archie no se ha cambiado de ropa en cinco días consecutivos. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Después de haber leído tu carta, no obstante, estamos mucho más tranquilos. He decidido ir a una escuela para pilotos. Quería encontrarte y llegar desde el cielo. Candy enferma, sé que he conseguido prenderme también esta vez. El colegio sin ti ha perdido nuestra única alegría y nuestros días transcurren, acatando solo el reglamento. Cada rincón del colegio me habla de ti y de los momentos que hemos pasado juntos, cuando te veré vestida de uniforme blanco. Desde el principio estaba tan emocionada al leer tu carta, que las lágrimas me impedían leerla. Es propio de ti, Candy, haber vuelto a América. Los domingos voy a echarle un vistazo a... Yuri todavía está medio adormilada por el letargo invernal. Habría querido tanto ir también a América. Estoy segura que algún día la veré. Y ahora nos veremos, Patty. También hay una carta de Annie. Querida Candy, apenas supe que estabas bien, me sentí más tranquila. Archie y Steele te habrán contado de nosotras. Se habla en Estados Unidos de la situación en Europa. Aquí circulan voces alarmantes. Archie dice que no debo preocuparme. Pero yo tengo miedo. Quiero ir a los Estados Unidos. Annie. Candy quiere volver a Estados Unidos. Parece que la situación en Europa está mal. Aire de guerra. Antes Francia e Inglaterra. No, Annie. Estás tranquila. No sucederá nada, verás. Señor McGregor. Perdóname, yo le quité la vista de encima un instante. Cálmate. No es momento de dar explicaciones. Mina, el señor McGregor está llamando a alguien. Mina. 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 Si consigues superar las 12 horas, debemos hacer de todo. También yo haré todo lo que pueda. Mida el pulso de cada 10 minutos y reduce. Me llama inmediatamente. No me alejaré. Limpia su sudor después. Sí. La temperatura se toma cada dos horas. Asegúrese de que la empresa esté húmeda. La compresa, dije. Señor McGregor, cúrese, por favor. Yo no lo dejaré un instante. Pero usted debe curarse. Mina. Mina. Duerme tranquilo. Bravo, Candy. Se está comportando muy bien. Gracias, doctor. Vaya a descansar. No prefiero permanecer todavía. La noche es larga. El doctor Frank ha estado en vela toda la noche. Doctores y enfermeras tienen de verdad vidas difíciles. No es trabajo de broma esto. Mina, ven. Mina. ¿Quién es Mina? Tal vez sea su hija o quizás su nieta. Pensándolo bien, nadie ha venido a visitarlo. Se debe sentir solo. Si al menos viniese esa mina. Señor McGregor, me reconoce. ¿Cómo se siente ahora? Muy mal. No resisto verlo así. Prefiero cuando grita y alborota. Permiso. He sabido que no estaba bien, señor McGregor, y he venido. Mira quién ha venido. Mi secretario incompetente. Mina, quiero ver a Mina. Tráigala aquí. Eso no, señor. No puedo hacerlo. Ahora váyase. No tengo más nada que decirle. Sí, señor. Espere, por favor. Escuche, ¿por qué no lo contenta? ¿No puede traer a la señorita Mina? Es absolutamente imposible. Adiós, señorita. Pobre señor McGregor. Me gustaría tanto encontrarla y verlo feliz. Bien. He decidido que, si usted lo desea, de verdad traeré yo a su mina. ¿Es eso cierto? No está en mi mansión al lado del lago. Claro, vive muy lejos de aquí. Ahora voy enseguida. Es la primera vez que veo alegría en sus ojos. Quizás porque nadie quería contentarlos. Deseada tampoco. Hay cosas en el paisaje que me recuerdan a la mansión Andri. Anthony, Archie, Steele. ¿Cuánto me faltáis? Parece esa vita. El jardín está lleno de hierbajos. ¿Es posible que viviera en esta gran casa el solo? Buenos días. ¿Es que no hay nadie aquí? ¿Quieres usted? Me manda el señor McGregor. Vengo a buscar a la señorita Mina. ¿Eso es verdad? Sí, el señor McGregor expresó el deseo de ver a Mina. Sabría decirme dónde la puedo encontrar. Está en el jardín trasero. Búscala tú misma. Eh, espérez, se lo ruego. El jardín es por aquí. Qué raro, no veo a nadie por aquí. Escucha, ¿sabes dónde está Mina? Mina. Mina es... ¿Y tú eres Mina? ¿Y tú eres Mina? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mina, veo que estás en plena forma. Ven, Mina. Mina, Mina deseaba tanto verte. Mina. Gracias, muchas gracias Directora, ¿puede venir un momento? Apuesto que es el señor MacGregor Sí, siempre es él, pero esta vez para mejor Le he dado permiso para salir 30 minutos al día Bien Me equivoco, ese viejo uraño está sonriendo Es la primera vez que lo veo sonreír Así que pensabas que Mina era una chica Así es, y me la imaginaba también muy linda Mina es más importante para mí Es el único ser en el mundo que me quiere un poco Y además he encontrado una óptima enfermera, no puedo quejarme Cuando esté curado te contrataré de secretaria Qué bien, me tendría que dar un gran sueldo Jejeje Tú siempre queriendo bromear Candy, quiero decirte Me disgusta haberte hablado de aquel modo de William Andry Temo haber sido muy descortés La culpa es mía, he sido una necia al pensar que se trataba del tío William No lo he conocido personalmente, pero todos hablan de él como un tipo muy original Tan mal no debe ser cuando ha adoptado a una chica como tú Me gustaría que se le pareciera aunque fuera solo un poquito Pronto le traeré de nuevo a Mina De incógnito Sí, pero esta vez nos esconderemos Debes organizarme una fuga de aquí Pasaremos un día junto al lago todos juntos Tú, Mina y yo Yo llevaré sándwich Y yo llevaré una caña de pescar Y si te gustas Puedo incluir un paquete de Womit Blast Para Mina O sea, Mina El programa me parece atrayente Si será divertido No me había sentido tan bien desde hace tiempo Mire cuántos pétalos de flores Recogeré unos pocos para meterlos en su habitación Parecen copos de nieve Tengo tanto sueño Me espera aquí Tranquilo Yo voy a buscar las flores Lo hago en un instante Señor McGregor Mire la guinalda que conseguí hacer Me escucha, señor McGregor Está dormido Señor McGregor Quizás es mejor llevarlo a su cuarto Señor McGregor Señor McGregor Señor McGregor Señor McGregor Ahora los ojos me ha dicho que estaba bien No Señor McGregor Está muerto Los mismos ojos azules como los de Anthony Se lo ruego Abra los ojos Una vez más No puede irse así Se va asegura de que se habría curado Le habría curado con tanto amor Esto no debe hacérmelo No había confiado en mí Men Cualquier No 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 Gracias.